¿Qué querían Liz Lombo? Ya se encuentra aquí con nosotros para platicarnos de otra cosa muy insolita. Exactamente, una curación diferente a todo lo que hemos visto hasta el momento, que la verdad es que como siempre me controlé, no vayan a creer que me reí, ni mucho menos que grité. ¿Será? ¿Será? Yo creo que no. ¿Será? Amigos, el día de hoy me van a atender 40 doctores al mismo tiempo. Y esos doctores, fíjense, no tienen dientes y además trabajan abajo del agua. Vean esto. Bajo el agua existe un especialista conocido como el pez doctor, capaz de sanar la piel en cuestión de segundos. La garra rufa es un pez que no tiene dientes y lo que hace exactamente es succionar. Quita célula muerta, o sea, como la primera capa de la piel y succiona. Y entonces activa circulación en los pies y eso hace que te relajes, se desinflamen los pies y las piernas. Los pacientes introducen los pies o cualquier parte del cuerpo que deseen sanar. Y de inmediato se pegan a las áreas que necesitan sanarse. A ver, ahí va, ¿eh? Una, dos. Y ahí vienen, solitos vienen, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me están dando! ¡Ay, no! ¡Mas cosquillas! ¡No, manches! ¡Está increíble! ¡No! ¡Me están hechos pesitos! No muerden. O sea, es una sensación como que se acercan y te hacen cosquillas. En realidad, vienes aquí, como a risoterapia, ¿es esto por qué? Los pececitos, ¿ya vieron mi control mental? O sea, no crean que soy cosquilluda, para nada, ¿eh? O sea, que no, en la planta del pie. Ay, no, bueno, está increíble, es como que vienen todos a trabajar y a darte besitos. Además del efecto de peeling, generan unas enzimas que rejuvenecen la piel y es muy importante mantener la higiene para preservar su vida. Si tienes algún tipo de infección, alguna herida, tampoco puedes entrar, y hongo, pues tampoco. Bueno, ahorita estamos viendo la terapia que es en los pies, pero déjenme platicarles que en Japón hay pozos de agua dulce con este tipo de pececitos y meten absolutamente todo el cuerpo. Ellos trabajan desde la cabeza hasta los pies. Pero hay que tener cuidado, existen charlatanes que te ofrecen este tratamiento con pequeños pececillos que sí tienen dientes, no generan enzimas y pueden provocar sangrado e infecciones graves. Al extremo, Liz Lombo. ¿Qué tal tú traías ahí en esos pincecitos? ¡Qué bonitos te quedaron, mi querida Liz Lombo! Se los recomiendo muchísimo, de verdad, porque te ríes y la verdad es que estoy a favor de todos los tratamientos que tengan que ver con la naturaleza, pero cuidado, en Cancún, por ejemplo, tienen peceras en las calles y no tienen higiene. En algunos lugares, no estoy diciendo que todos, pero imagínense, mete uno sus hongos, luego se sale y luego el otro se remoja con los hongos. No, incluso que vayan, como dicen, que vayan a sangrar los pies de alguien y tengan algo, alguna enfermedad, no, que peligro. Pobres pescaditos, ¿no? Puede ser contradictorio. Van a mutar y al otro lado van a ser pirañas. No, ahí te arranca el pie. Gracias. Besos. Gracias, Liz.